Voy a saludar a Omar Labruna, al querido Omar Labruna, ex jugador de River, el hijo de Angelito. Omar, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Facundo Pastor en la red, ¿cómo andás? Hola Facundo, ¿cómo estás? Bueno, ahí andamos más o menos. ¿Cómo estás vos, Omar? Sí, también. Todos los hinchas de River. Estamos en un día con muchas idas y vueltas, ¿no? Primero, un poco triste porque pensamos que este final no iba a llegar, pero después de tantos años, con una conducción increíble, con un liderazgo, con una persona del dominión de River, con todo lo que nos tocó vivir, la palabra que podemos decir es gracias, Marcelo, por todo lo que nos hiciste pasar, pero más que nada por cómo posicionó nuestro querido River Plate siempre. Claro, claro. Eso que yo marcaba recién, ¿no? La trascendencia, el nombre de River a nivel internacional, el proyecto colectivo, que uno lo puede encontrar permanentemente en otros ejemplos. Marcaba yo recién, Omar, el ejemplo de Bianchi en Boca, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que por estas grandes instrucciones pasan un montón de personas, pero hay muchos que dejan una marca muy importante y en este caso, para nosotros los riverplatenses, todo este ciclo, toda esta etapa de Marcelo Gallardo con todo su cuerpo técnico, ¿no? Claro, claro. Los resultados identificados, curven siempre al volumen tal y disfrutar todos los momentos, más allá de los resultados, porque necesariamente los resultados no fueron lo esperado por todos, pero sin embargo siempre hay un agradecimiento y saber que siempre hay una sinceridad, un trabajo, una forma de ser, que nos identificamos siempre por la forma del manejo. Claro, claro. Omar, entre paréntesis, has sido siempre muy generoso, aún siendo el hijo del otro máximo ídolo de la historia de River, siempre uniendo esos dos referentes, tu propio padre y este Gallardo, que también le ha dado tanto a River, pero siempre estás comportado con mucha generosidad, Omar, y lo quiero destacar. Sí, totalmente. Totalmente. Mirá, Marcelo, me tocó tenerlo de jugador en la etapa que tuvimos con Ramón en todos los años y ya era un profesional tremendo, ¿no? Con mucha personalidad, pero más que nada era el profesionalismo y siempre la raíz en el River Play. Cuando lo, bueno, después de haberlo tenido y todos estos años que uno lo vio dirigir, me hizo acordar en un montón de cosas a mi viejo, ¿no? Claro. ¿En qué cosas, Omar? Qué lindo eso, que te haya hecho acordar en cosas a tu viejo, porque hubo un momento determinado hasta que se jodió mucho en las redes, se jodió en el buen sentido, con cierto parecido, con esa foto del viejo Angelito, con el bigotito medio anchoa, con el pelo, se ríe, Omar, con los rulos arriba, y se lo miraba a Gallardo y decía, hasta son parecidos físicamente. Sí, totalmente. Y el día que jugamos el jazzo y que lo vi salir con la corbata gloriosa de mi padre, la verdad, al otro día le escribí diciéndole muchas gracias, siempre muy atentamente me dice que él creo que lo merecía, por lo que fue mi padre, por todo el apellido. Pero más que nada, en lo que eso parecía, en la simpleza, en la exigencia a la hora de trabajar, en deber salir los equipos siempre con una mentalidad ganadora. Y yo veía a los River de Gallardo y me estoy a acordar a los River de... que yo fui parte como jugador de los 75, 76, 78, que salíamos sabiendo que había un entrenador que tenía una espalda gigante y que nosotros nos podíamos dedicar a jugar. Y todos esos años vi eso, y sobre todo el protagonismo que siempre le inculcó a River. Creo que había muchas similitudes, y por eso yo creo en una nota de un bebé deportivo leé, hace dos o tres años lo mencioné, es que al lado de la estatua de mi viejo de Angelito había que hacer un espacio para la de Marcelo, y si Dios quiere, la vamos a tener para diciembre. Creo que fue muy bien ganada con todos los honores. Bien. Omar, ¿por qué crees que se va a Gallardo? Mirá, uno lo puede... A nosotros que nos tocó estar tantos años en River con Ramón, que fueron siete años, después de más de ocho años de gestión, River te da todo y te exige todo también. Y creo que habrá pensado que es el momento, esto porque es un desgaste enorme, más allá de que él... Yo lo veía en la otra etapa que pensábamos que se iba, y yo pensaba que se iba a quedar, porque yo lo veía que estaba muy a gusto, que iba a trabajar, pero que estaba en su casa, pero creo que habrá considerado que es el momento de tomar un desgaste. Omar, abrazo grande, gracias, eh.